¿Qué es la idea de la población de la localidad? ¿Cómo tiene que hacer la gente a la que se convoca? ¿Dónde se tiene que acercar? ¿Dónde tiene que consultar? Bueno, se puede acercar a la Municipalidad de Cinco Saltos, aquí está funcionando la coordinación de turismo y recreación o llamar a los teléfonos de la Municipalidad donde también serán recepcionadas su información. Por otra parte también se trabaja el tema relevamiento de lugares con cartelería y demás, ¿en qué consiste esta tarea? Bien, por un lado lo que se trata es poner en valor los recursos con los que disponemos, por ello se está armando un proyecto de cartelería interpretativa. Esto significa que más allá de que la gente va a poder llegar más fácilmente a nuestros recursos, va a saber de qué se trata, a través de fotografías e información relevante, como por ejemplo la flora autóctona que tenemos en La Barda, los distintos tipos de aves en la zona del lago Pellegrini y el río. Gracias. Gracias.